Donde celebran las bodas los famosos en Inglaterra. El Reino Unido alberga muchas hermosas casas señoriales, todas con su propio estilo único. Con interiores opulentos, habitaciones espaciosas, alojamiento de lujo y jardines pintorescos, son los lugares perfectos para una boda en cualquier época del año. Desde mansiones tradicionales en el norte hasta castillos costeros en los lugares más hermosos de Dorset, la mayoría de las casas señoriales ahora se utilizan como lugares para bodas y eventos, por lo que su historia se puede mantener y los interiores decadentes se pueden disfrutar en el día más importante de una pareja. Ya sea que te hayas enamorado de los interiores rey en sí de Bridgerton o te atraiga la arquitectura gótica de las casas solariegas victorianas, hemos encontrado algunos de los mejores lugares para bodas en casas señoriales del Reino Unido para tu gran día. Se es la casa y jardín Strawberry Hill que es un ejemplo sorprendente de la arquitectura del renacimiento gótico georgiano. Strawberry Hill House fue fundada en el siglo XVIII por Horace Walpole, hijo del primer ministro de Gran Bretaña. Las bodas en Strawberry Hill House son exactamente lo que espera, opulentas, exclusivas y únicas. Hay dos salas para elegir para su ceremonia civil. La galería, la más grande de las dos salas con techos abovedados, tiene capacidad para 100 invitados, mientras que la sala redonda tiene capacidad para 35 invitados, perfecta para una celebración más íntima en una casa señorial. La casa ha tenido varios propietarios. Otro lugar es el Castillo de East North. Situado al pie de Malvern Hills en Erefortshire, el Castillo de East North cuenta con un parque de ciervos, un arboreto y un lago pintoresco, todo dentro de sus terrenos. Pero el castillo en sí es suficiente para cautivar a cualquier pareja. La construcción del castillo se llevó a cabo en el 1800 bajo las instrucciones del entonces segundo varón Somers, quien más tarde se convertiría en el primer conde. La grandeza de la casa señorial debía representar la riqueza de su familia, y la arquitectura fue diseñada de manera que diera la impresión de una fortaleza medieval. Hoy en día, el Castillo de East North es un lugar muy buscado para bodas, gracias a sus interiores majestuosos y su hermoso entorno rural. Descienda la espectacular escalera mientras se dirige al altar en una de las tres salas de ceremonia autorizadas, el Salón Gótico y el Salón Octágono, ambos con capacidad para 80 invitados o para bodas más grandes, el Gran Salón tiene capacidad para 100 invitados. Otro majestuoso lugar es el Salón Burton. Rodeado de pintorescas vistas al campo, Burton Hall es una mansión de estilo renacentista italiano. La propiedad ha tenido muchos propietarios, comenzando con Ser Humphrey Stafford de Grafton, luego el rey Enrique VII por un breve periodo antes de convertirse en el hogar de la familia Suckbur, comprada por James Frederick Hall, quien encargó la renovación que introdujo las características de estilo italiano que se ven hoy. Curiosamente, Burton Hall fue residencia privada hasta el 1942, después de lo cual tuvo varios usos antes de convertirse en un lugar de celebración de bodas de uso exclusivo. Su ceremonia de boda en Burton Hall se puede llevar a cabo en una de tres áreas. Dentro de la mansión, la opulenta sala italiana es el escenario perfecto, y afuera, en los terrenos, puedes decir, sí, acepto, debajo del pórtico mientras la mansión se presenta como tu telón de fondo. Único en este lugar para bodas, su antigua capilla católica es otra opción para su ceremonia, decorada con tallas de madera ornamentadas y un techo de pan de oro. El Banquetín Hall puede acomodar hasta 100 invitados para el desayuno de su boda, y cuando esté listo para la fiesta toda la noche, diríjase al Dricote Bar y Disco para su recepción nocturna, donde encontrará la pista de baile, un bar lleno con un montón de bebidas para ti y tus invitados, además de una cabina de DJ si la eliges para tu entretenimiento nocturno. Otro majestuoso lugar es el castillo Howard Señorial más antigua y exquisita, puede haber llevado más de 100 años construirlo, pero ciertamente valió la pena la espera. Aunque se realizaron más modificaciones en el exterior después de esta fecha. Y la casa Señorial fue devastada por un incendio que destruyó las habitaciones desde el sótano hasta el piso superior, así como la cúpula que se encuentra en el techo del castillo. El fuego se inició en una chimenea situada en la esquina sureste del Frente Sur y, gracias a los vientos inoportunos, el fuego se extendió hacia el oeste a través del edificio. La restauración aún continúa hoy, pero la cúpula y el Garden Hall han sido reparados y restituidos a su antigua gloria. Como último te muestro el Museo de Historia Natural. Este espacio se alquila para eventos y bodas, es uno de los lugares preferidos por las firmas comerciales para presentar sus productos y por miembros de la clase alta londinense. El Museo de Historia Natural de Londres, para los londinenses, es uno de los museos dedicados a la naturaleza, la vida y la tierra más importantes del mundo. Cada año, más de 5 millones de personas de todo el mundo recorren sus pasillos para admirar los fósiles de dinosaurios y sobre todo mamíferos disecados, de especies que ya se han extinguido y mucho más. Suena fascinante, ¿verdad? Y nos damos una vuelta. Disfrutando de las grandes e históricas habitaciones mientras celebra con sus seres queridos. En estos lugares y otros también llenos de lujo y fantasía, se han casado famoso tales como Nuria March y George Donald Katie Price y Peter Andre.